Guachines, guachinas, gracias por estar ahí del otro lado, les doy la bienvenida a un nuevo martes de Natch Y antes de arrancar con el video, gente, estoy acomodando el micrófono, porque tengo algo importante que decirles Este va a ser el último martes de Natch, pero esperen, no me tiren hate, no me bardeen en los comentarios No estoy diciendo que no voy a reaccionar más a Natch, estoy diciendo que no voy a reaccionar a Natch los martes O quizás sí, capaz un martes, sí un martes, no, no lo sé Pero que no les sorprenda que a lo mejor a Natch un viernes, un domingo, un lunes, en la medida que pueda lo voy a seguir reaccionando Porque es un artista que me encanta, de hecho por eso le asigné un día Pero que es lo que está pasando, guachines y guachinas, es que me están pidiendo muchísimos, muchísimos artistas Tengo el cuaderno lejos, pero bueno, si no les mostraba Les decía que me están pidiendo muchísimos artistas, entre ellos, no sé, Drow, El Chojin, Casey O, Rafa Espino, Santa, Flow, Gera MX Más de Lito, más de Ye, más de Ocelot, más de Lechowski, más de Solitario Bueno, mucho más de Cancerbero, mucho más de Porta, más de Residente, de Calle 13 Bueno, hay un montón de artistas que me van pidiendo y no le encuentro el espacio físico en mi semana muchas veces Por estar respetando como estas secciones Digo, bueno, vamos a ir flexibilizando, así le doy espacio a nuevos artistas Y ustedes así también pueden disfrutar de eso Pero bueno, vuelvo a repetirles de que voy a seguir reaccionando a Natch De hecho, hoy tengo acá abierto en el canal el tema Chico Problemático Que tiene acá 10 millones de visitas Ya le voy a poner un like Es del canal Boa Música No lo encontré en el canal oficial de Natch, no sé por qué Pero bueno, la cuestión es que voy a reaccionar a este tema Déjenme acá abajo con qué tema seguimos la semana que viene de Natch Ok, acá estamos Vamos a maximizar la pantalla y vamos a arrancar Chico Problemático Mmm, es verdad El niño quiso conocer y nadie supo responder El niño no encontró el cariño que él creía merecer Así comenzó a crecer y a desobedecer Aparecer frente a su almohada ebrio a cada amanecer El chico es mediocre al parecer y no destaca Qué hacer si cada vez más a menudo saca sus dientes y ataca Si ya no es un chico tranquilo Anda demasiado rápido en el filo Y vende de un hilo muy fino No ve a nadie detrás en su defensa Entonces piensa que 10 golpes por un beso no compensan Inocente, adolescente Se siente confuso Y se comporta nervioso ante los intrusos Conozco a muchos de esos muchachos En sus corros fuman porros Y andan siempre borrachos Hechos diarios en tu barrio y en el mío Cómo quieres resolver el odio con más odio, tío Cómo pretendes que te tome en serio alguien Actuando con violencia solo para que te miren Y mandándote una mierda que los demás se lastimen Si tus colegas lo piden, ellos te aplauden y ríen Difícil esto, ¿eh? Dime por qué se duermen Por qué se pierden Crecen demasiado rápido y no entienden Que se les pasa la vida Que no hay salida Cuando quieren rectificar Ya está perdida Dime por qué se duermen Por qué se pierden Crecen demasiado rápido y no entienden Que se les pasa la vida Que no hay salida Cuando quieren rectificar Si ayer fue el signo de la paz Y hoy es el logo del Mercedes Y en los parques ya no hay niños Internet los atrapó en sus redes Ahora el chico come Amigos Este tema ¿De qué año es? Porque Nach está re jovencito Y la calidad parece como que no sé Que tiene 10 años este tema No lo sé Pero lo que acaba de decir acá De la frase de los niños Que no están en los parques Porque están todo el día atrapados en las redes Está más vigente que nunca Qué loco, ¿eh? Qué loco Porque significa que esta mala práctica Por decirlo de alguna manera Se intensificó, de hecho No se pudo poner un freno En esta década Y se intensificó En los parques Sí Delitos leves Debe parar su obsesión Por todo aquello que no tiene No tiene capacidad Teme la responsabilidad Y así perderlo todo Al no afrontar su realidad Y la verdad no sé Si es un problema De la LOXE De un gobierno Que os quita el futuro Y luego os vende un porche Por eso el chico Sigue sumido en su crisis Pistolitas ni su crisis Cudrieron su materia gris Parálisis mental Ciclo vital en espiral Tan solo ancianos Y jóvenes locos Colapsan el hospital Y no es casual Esta desesperación A causa de una educación Que inspira desmotivación Excelente Excelente Lo que está diciendo acá Una educación Que inspira desmotivación Hay tanto para actualizar En materia de educación Amigos Porque el conocimiento Es poder En realidad El conocimiento aplicado Es poder Pero el saber las cosas O el tener avidez Por conocer Y aprender Practicar Es esencial Para nuestro desarrollo Pero el sistema educativo Está en carreta En materia de educación Hay que avanzar muchísimo Hay que avanzar un montón Desmotivación Claro Triste confusión Entre el miedo Y el respeto Pero el chico Se siente grande Cuando pasa Y los demás Se quedan quietos El chico Que jamás encontró afecto En una sociedad infecta Que solo acepta Hombres perfectos Tal cual Que me tachéis de reverendo Tan solo estoy respondiendo Viendo lo que está pasando A todos los oídos Que me estáis escuchando A todos los niños perdidos Que me estáis buscando Seguida andando Soñando con tener el mando Me que jefes Creen ser jefes Traicionando hasta su propio bando Ya monachi Tomacias absurdas No hay control Entre esas curvas Por las que circulas ¿Por qué no respiras? ¿Por qué miras? Perdonando vidas ¿Por qué te suicidas? ¿Por qué tienes el diablo En tu saliva? ¿Por qué? Excelente Dime por qué se duermen ¿Por qué se pierden? Crecen demasiado rápido Y no entienden Que se les pasa la vida Que no hay salida Cuando quieren rectificar Ya está perdida Dime por qué se duermen ¿Por qué se pierden? Crecen demasiado rápido Y no entienden Que se les pasa la vida Que no hay salida Cuando quieren rectificar Ya está perdida Ese Chico problemático De cada calle De cada ciudad Excelente amigos Me gustó mucho ¿Cómo terminó el tema? Ese mensaje Que está dando Nach Esperanzador De seguir para adelante Tomar las riendas De tu vida No está todo perdido Hermoso Hermoso mensaje Creo que En las primeras Tres cuartas partes De la canción Es una descripción De lo que está pasando O también Una explicación De por qué Muchos niños Terminan mal Lamentablemente En donde involucra No solo Al niño Y su manera De vincularse Con los demás Sino también Haciendo cargo No solo a los políticos Sino también A nosotros Como sociedad De muchas veces Maltratarlos Ignorarlos O destratarlos Como están en la vida Pública Con necesidad Porque simplemente Nosotros pensamos Que nos molestan O sentimos Mejor dicho Que nos molestan Cuesta mucho Empatizar con un niño así Pero es horrible Ustedes imagínense Ese niño Que va No sé O pidiendo algo Para comer O una moneda O que está Tirado Y se come No sé cuántos No todo el tiempo Y Debe ser angustiante Desolador Te debe llenar De bronca De impotencia Es Es complicado Es complicado Y me gusta Que exponga Todos los actores Porque sí Creo que quizás Lo más fácil Es decir Bueno La culpa de los padres Que se hagan A laburar los padres Pero bueno Eso no te exonera Después de andar Maltratando O destratando A la gente Creo que cada uno Desde su lugar Puede aportar Así sea un poquitito Así sea con Un Perdoname Pero con amor O un Sí, tomá Y preguntar Cómo estás Son dos minutos Son 120 segundos 60 segundos Capaz Y le haces Una diferencial Pero esto Igual se puede aplicar A todo Tu compañero de laburo Al que te cruzas Por la calle Pero bueno Volviendo a chico Problemático Es hermoso Y me gusta mucho Cómo Nach Sobre el final Te alienta Te alienta Me gustó mucho Porque realmente Creo que él Siendo un referente Y sobre todo Cuando somos más chiquitos O estamos entrando En la adolescencia O incluso siendo adolescentes A veces que por ahí No encontramos Como modelos a seguir En nuestra familia En nuestro entorno Más cercano Y por ahí Si tomamos a ciertos artistas O a ciertas estrellas Sea el ámbito que sea Y cuando Vos sentís que Ese referente Esa estrella Te está hablando Y te está dando un mensaje A veces encontrás Mucha motivación Y mucha fuerza Y mucha garra Para seguir adelante Así que Me encantó el tema Es muy muy bueno Muchísimas gracias Por haberme lo recomendado Me gustaría que me digan En los comentarios Por qué no está En el canal oficial De Nach Pero bueno Voy a estar ávido Por leer su explicación Y bueno Desde mi humilde lugar Yo ya a lo largo De muchas reacciones Dije que Es cierto Que Noto como en la adolescencia Y en los más chicos Hay cierta desmotivación Creo que en gran parte Obviamente puede ser que A grandes rasgos Estoy hablando Que hay una desconexión Entre padres e hijos Veo y noto mucho esto De tomar el celular Y no me rompa las bolas No le decís Por ahí No me rompa la bola Pero es tomar el celular Y déjame respirar Tuve un día agotador En el trabajo Estoy estresado Quiero paz Toma el celular También quizás La falta de atención La falta de De guías Que uno Yo creo que como padre Si sea chiquito o adolescente Tenés que ser el guía Tenés que invertir tiempo Con tu familia Enseñarle Marcarles la cancha Por dónde es Por dónde no es Preguntarle Interiorizarte Cómo estás Estar atentos Si vos A veces muchas veces Los adolescentes No te van a decir Qué les pasa Entonces tenés que estar Como ahí alerta Qué sé yo Para ver si no la está cagando Si no está estropeando Las cosas Buscarle Ayudarlo a conectar Con sus talentos Con su propósito De vida Yo realmente creo que Todos en este mundo Tenemos algo característico Algo que nos hace No sé si la palabra es mejor Pero que nos destaca Por encima de los demás Y hay que descubrirlo Hay que iniciar Una búsqueda interna Para saber Qué es eso Y comenzar a buscarlo Esa búsqueda Ya es apasionante Ya te pone en acción Te pone con otra energía Y cuando lo encontrás Es empezar a pulir Ese talento Ese potencial Que hay en vos Y después Yo creo que Como última etapa Es empezar A aprender A monetizar Ese talento Entonces Ahí realmente Creo que La perspectiva de vida Cambia muchísimo Porque Cuando vos Trabajás En lo que sos bueno Que aparte Estás entrenado Y te seguís entrenando Te vas a rodear De amistades Y de gente Que están la misma que vos Van a ser relaciones Que muchas veces Te van a retroalimentar También vas a ganar guita Haciendo eso Que tanto te apasiona No vas a sentir Como que estás en una oficina O estás en atención al público Haciendo algo por plata Y que no te gusta Y sentís que estás Tirando tu tiempo a la basura Realmente vas a sentir Que estás haciendo la diferencia Que se yo No sé Al menos así lo creo Y Siempre a mi entorno Y bueno En los videos también Invito a eso Como dijo Nach en un momento Es Respiren No todo está perdido Y sea la edad que sea Empezó a buscar Cuál es ese talento Y empezó a explotarlo Porque te aseguro Que a partir de ahí La vida Se vuelve espectacular O va a ser exponencialmente Mejor de lo que es ahora Y aunque tu vida Hoy en día Este buena Porque hay muchas personas Que por ahí están bien Económicamente No tienen muchas preocupaciones Y demás Le vas a encontrar Como un significado Porque a veces también Hay mucha frustración En los que tienen todo O desde que son chiquitos Le dan todo Entonces como que decís Nunca esa persona Pudo pelear por lo que quiere Entonces Ni siquiera sabe Que es lo que quiere Porque lo que quería Se lo daban Y ya está No había un mayor deseo Que había que trabajar Para conseguirlo Entonces también Te va a poner en una función De Tuve la valentía De arrancar esa búsqueda Y me gano en la vida Con lo que hago Así que bueno amigos Tema maravilloso Miren todo lo que pudimos hablar Así que bueno Déjenme acá abajo Con que otro tema Seguimos de Natch Si el martes que viene No lo subo No se preocupen Va a haber más Natch Lo vuelvo a repetir Para que se queden tranquilos Así que bueno Les mando un abrazo muy grande Que tengan una gran semana Y hasta la próxima